que se ha sacado como parte del camino, para hacer un poquito este plan aquí, entonces esto hay que compactarlo, y uno lo pone y lo compacta y resulta que aquí no la hemos compactado ay, se fue, se me fundó si, pues con el agua, porque también corre mucha agua del techo y entonces como no habíamos compactado este pedazo esto se fue hundiendo, o sea, la semana pasada que yo vine, esto estaba hundido o sea, esto estaba hundido, mira o sea, esto estaba hundido, mira, esto estaba hundido como cada vez que subimos acá, quedo gratamente sorprendido me voy gratamente sorprendido con el avance de esto Juanma ya está construyendo arriba en el domo donde inicialmente adecuó para dormir primero hicimos el muro ah no, primero aplanamos, hace rato si, pues con el agua, porque también corre mucha agua del techo y entonces como no habíamos compactado este pedazo esto se fue hundiendo, o sea, la semana pasada que yo vine, esto estaba hundido o sea, esto estaba hundido después hicimos el muro y después el muro cada vez fue creciendo más y más y ahora está gigante este muro también pues está con piedra y con esas botellas, estas botellas llenas de plástico bajamos el piso entonces por eso el muro se creció después, bueno, y pusimos la estructura por aquí corre el agua y eso es como, es como la misma técnica que hacen con cemento ya después cuando está seco se hizo una mezcla de cal, agua, limón y sal desde afuera ya están cuadrados ya están, o sea, las hicimos a medida este, la ventana todavía nos falta recorrer cada uno tiene una ventanita, una que se abre ya están construyendo baño bueno, sí que trajimos, que es muy pesado bueno, muéstrame ya este es el baño seco esto es guadua y barro, vamos a poner también barro, pared de barro como está acá adentro aquí es toda una plataforma de madera como lo estamos haciendo aquí con un huequito esto no es de aquí, aquí va un lavamanos aquí vamos a utilizar jabón de limón y cosas naturales que podamos tirar sin problema al bosque no vamos a poner nada, ninguna cosa que contamine ¿cómo funcionan esos baños? ¿cuáles? los secos los secos, sí entonces, que te comento, aquí es una plataforma ¿cierto? entonces es que esto todavía no está apuntillado pues la idea es, te paras ahí pues nomás por ahí la cunclilla, la cunclilla clásica y abajo hay un tarrito de esos verdes que utilizamos de esos que utilizamos para compost ahí abajo, aquí al lado va a haber tierra, ceniza, vacerrín y entonces el vaciar es eso, es tirar tirarlo en el recipiente y después de un tiempo se va a llenar y va a ser fácil de cargar y lo vamos a tirar a un lado donde vamos a hacer una composta para mucho más adelante o cosas, digamos, no a la huerta pero sí que ponerlo en la tierra y después de un año o dos años eso ya se vuelve tierra pues y bueno ¿cuántos llevan haciendo estos? estos llevan unos mesecitos, sí ¿todas las pandemias? sí, ¿no? falta todavía no, no, no toda la vuelta esa por ahí unos dos meses pero pues suave, ¿no? o sea, no trabajo así, recontinuo, ¿no? y va a estar el lado de manos pues que el agua va a correr el agua siempre corre como te dije, pues utilizando cosas que no contaminen que se puedan comer, ¿no? si uno lo puede comer y aquí una vamos a hacer una tina y el reto es hacer que sea impermeable o sea, va a ser una tina todo de barro pues barro y palitos pero al final va a quedar barro y vamos a aplicarles capas pues de cera y todo natural, ¿no? y la vuelta es que sea impermeable obviamente eso es un reto pues eso queremos ver qué pasa y si lo logramos los próximos domos van a ser impermeables sí, está bueno ajá y bueno, entonces este es como el baño el baño seco, ¿no? que es seco pues por las cagadas y las orinadas no hay problema pero ducha agua así va a tener pues ah, y esta es una ducha, ¿no? entonces aquí va como la la división pues esto todo es barro cocina aquí esta es la cocina entonces aquí va un mesón grande aquí está el el lado platos que vamos a traer pues de otros colores así y que y que quede como por las paredes estamos probando esta técnica puede decir que entre la luz también sí, aquí ahorita está un poquito oscuro es por lo que también está este plástico que protege como donde estamos haciendo esto pero sí, para que entre la luz como ves pues esta es la primera capa después viene otra capa que ya es una capa más fina con arena y con paja ahora sí bien cernida muy muy pequeñita y con de pronto con cal vamos a ver todavía no sabemos si pero sí la cal nos ha ayudado pues la prueba del domo de allá ha sido muy buena pues con la cal al final o sea básicamente están construyendo ya la casa ahí para para vivir en tribu que bacano y aquí vamos a tener uno para como lavar ropa pues pensando en río y las cagadas que hay que lavar los pañales de tela pues pienso en los elementos no o sea decir que la ubicación y eso no es como más bien utilizando pues la lógica ¿no? este diseño es de Dani quisimos hacerlo pues como como arquitectura digamos como tradicional tradicional sí y utilizando los los materiales de aquí o sea este pues o sea la cal si utilizamos cal si la vamos a traer no aquí no pero lo básico ¿no? todo esto es de por aquí pues la guadua y algunos palos cortados en la menguante ¿no? y son palos de la zona que son de por aquí pues y crecen muy rápido ¿no? entonces me dice que aparte de lo que ya construyeron ahí arriba quería adecuar acá atrás la cocina mejorarla levantar este techo es que es un plástico levantarlo y ponerle techo techo para que caliente menos vamos a hacer la cocina principal ya tenemos los techos ahí y vamos a hacerlo las paredes de barro y un muro aquí también grande como una gran barra también barro pues y encima como unas piedras pues unas lajas vamos a ver ¿no? eso es lo que se tiene en mente también vamos a instalar pues el horno de barro ¿pero ese queda ahí? no se lo vamos a levantar si se levanta igual vamos a hacer otro vamos a hacer otro horno horno de barro y bueno va a estar el agua como todavía no se va muy bien la ubicación pero fuego agua y mesones grandes pues como a veces somos varios acá necesitamos una cocinita grande y pues ya reemplazar mira la que se la está tomando la guatila o la cidra papa es ahí vamos a seguir ahí vamos a seguir haciendo eras y sembrando pues cositas comida que es la zona como común la zona de visitas y todo esto o sea está está arreglando súper bacano y pues como siempre me voy aterrado me voy aterrado de todo lo que lo que han ido logrando y cada vez más rápido me regalan un like si les gustó el video suscríbanse si no lo han hecho y activen la campanita de notificaciones para que sepan cuando hay un próximo video saluda a mi chico dale en la buena saludas a Dani arriba a tu mamá todo el mundo hablamos y se marchó y a su barco le llamó yo amo a Juancho hay que ser muy bravo para hacer eso bueno aquí él se fue por su ruta yo tengo que agarrar por acá y ustedes por lo pronto me imagino que irán a comer alguito almorzar si están viendo esto a mediodía a la hora que es entonces me cuentan que les pareció como siempre activan la campanita de notificaciones para que sepan en el próximo video si logré llegar a la ciudad está bueno el camino en serio no, no es risa nerviosa es susto legítimo vamos para acá abajo está buena esta aventura de todo esto podría ser un video vamos a ver comentando y hablando con ustedes para calmar el susto de la Madremonte y todas esas pendejadas que se inventan por acá los quiero un montón gente portense bien pasenlo rico nos vemos en el próximo video indio vamos y y Gracias por ver el video.